Un público expectante llegó hasta el Coliseo Fiscal a presenciar un vibrante encuentro entre Puerto Varas y Abancud, que se presagiaba como estrecho y de fuerzas equiparadas. De hecho, así fue. Los primeros tres cuartos, un lance disputado en que primó principalmente el juego de perímetro externo, ante defensas zonales muy cerradas que no dieron espacios para alimentar el juego interior. Para los locales, Matías Sepúlveda y Mauricio Maldonado tuvieron mayor certeza del perímetro externo. En tanto, para los chilotes, Pedro Sandoval descoyó con veloces lanzamientos y penetraciones. Pese a la leve ventaja que mantuvieron los ancuditanos los primeros cuartos, tras hacer juego rápido en contragolpe, la Celeste no logró traducir en el guarismo la diferencia en el trámite. No, yo creo que el partido pasó por los errores que estamos cometiendo en minutos claves del partido. Nos pasó lo mismo la semana pasada en Castro, donde teníamos tres cuartos buenos, quedamos pelea, pero errores infantiles no podemos seguir cometiendo porque sabemos que rivales contra Ancú, si cometes esos errores te pasan la cuenta. ¿Desde el perímetro externo también no estuvieron certeros, no pudieron doblegar esa zona que puso Kurt Krieger? Sí, trabajaron la semana, viene cierto la defensa que ellos hicieron en zona, como tú dices, nos pasó la cuenta, nos volvimos locos, empezamos a jugar mucho juego individual. Por eso, trabajarlo bien esta semana, para que no nos vuelva a pasar. Pero todo cambió a favor de los insulares, cuando sus hombres altos, bajo la tabla rival, comenzaron a hacer daño. Carlos Sepúlveda y Humberto Carrizo aportaron con 43 puntos y 27 rebotes para el equipo. De esta forma, Abancud dominó el juego claramente desde el tercer parcial, cuando logró sacar distancia al equipo local, que coincidió con la salida del pivot portobarino Carlos Aranda, que no participó del juego en el último cuarto, por división técnica. Me preocupó un poco cuando Carrizo quedó con tres faltas, cuando no tenía el grande, y ahí ellos tenían la ventaja. Pero la verdad que no, si Portobara tiene un equipo que le hizo pelea, de hecho en Castro perdió por 9 puntos, iba a haberle ganado en su casa por 14, eso significa también que hay una brecha que es importante, que también yo me deja tranquilo, pero sin desmerecer a Portobara, Portobara tiene un muy buen equipo, yo sé que si no sale en segundo, van a salir tercero. ¿Lograste manejar las faltas de Carrizo? Tenía muy tempranamente con tres faltas, jugó casi todo el partido. Claro, no es que la verdad que cuando hice la zona, ahí tuve que cambiar y también hacemos unos ajustes especiales para que no se salgan del libreto algunos jugadores del perímetro de Portobara, pero es base ajuste, y esa zona la venimos haciendo del año pasado y bien, y también nos dio resultado. De esta forma, Abancut dominó el juego claramente desde el tercer parcial, cuando logró sacar distancia al cuadro local, que coincidió con la salida del pivot portobarino Carlos Aranda, que no participó del juego en el último cuarto, por visión técnica, que fue controlado con tranquilidad por los zancuditanos, logrando un marcador final de 94 a 73 para la Celeste. Las principales figuras de Abancut fueron Humberto Carrizo con 23 puntos, 17 rebotes y 2 tapones, Pedro Sandoval con 21 puntos y 4 asistencias. Para los lacustres destacaron Matías Sepúlveda con 17 puntos, Mauricio Maldonado con 18 y Carlos Aranda con 10 unidades. Cabe consignar que la asociación de básquetbol de Abancut logró 3 victorias ante la escuadra de Portobaras, quien solo celebró en la sub-15, logrando ganar en tiempo extra a la Celeste por 63 a 65 en un vibrante partido.